Buenos días, actualizamos el reporte epidemiológico de la enfermedad COVID-19 en el municipio de La Matanza. Nos encontramos en el puesto 38 en la provincia de Buenos Aires respecto a cantidad de casos cada 100.000 habitantes. El total de casos confirmados es de 172.265, 48.8 mujeres, 50.01 hombres y 1.2 indeterminadas en las planillas. Esta semana fueron confirmados 245 casos nuevos, mientras que en el periodo anterior habían sido 174. En la última semana, una persona fallecida de sexo femenino. En el mismo periodo de la semana anterior se habían registrado dos fallecimientos. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 4.955. Como siempre, abrazamos y acompañamos a las familias que han sufrido alguna pérdida. La clasificación epidemiológica es de 165 importados, 19.734 contactos estrechos de casos confirmados, 150.023 casos de circulación comunitaria, 2.283 trabajadores de la salud y el resto aún en investigación epidemiológica. La cantidad de casos nuevos contra los acumulados por localidad son 20 de junio 0, de 302. Aldo Bonsi 1, de 1.721. Ciudad Evita 14, de 8.338. Catán 24, de 24.262. La Ferrere 33, de 25.062. Casanova 19, de 19.909. Tablada 15, de 8.704. Lomas del Mirador 20, de 7.692. Castillo 13, de 14.444. Ramos Mejía 40, de 13.060. San Justo 13, de 14.436. Tapiales 0, de 1.590. Celina 6, de 4.229. Madero 14, de 5.782. Lusuriaga 16, de 8.958. Virrey del Pino 16, de 12.322. Sin localidad definida, 1, de 1.454. Como siempre recordamos, seguir con ciertos cuidados, como el uso de tapabocas en los lugares cerrados y aún en el aire libre, pero donde hay acumulación de gente. También la distancia social. Muy importante la vacunación. Estamos llegando a estos números bajos de contagios por la importante campaña de vacunación. Recordar, vacuna libre para mayores de 18 años, primera y segunda dosis. Y los mayores de 12 años, con factores de riesgo, también es libre sin turno previo. Para los menores, sí, el turno previo y la inscripción en la página Vacunate PBA. Gracias. Continúa Gabriela con el resto del informe. Muchas gracias. En lo que va de la pandemia, en el país tuvimos a la fecha 5.300.985 personas contagiadas y 116.184 personas fallecidas. En la provincia de Buenos Aires, el total de casos es de 2.075.451 y 55.013 decesos. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, los casos llegan a 519.498 y las personas fallecidas a 11.016. En nuestro municipio tenemos 172.265 casos y 4.955 personas que murieron por COVID-19. Este municipio tiene una alta densidad de población, siendo la tasa de incidencia por 10.000 habitantes, o sea, el riesgo de enfermar, el más bajo comparado con partidos vecinos. Ya que este es de 759. Mientras que en Cañuelas es de 1.051, en Morón de 1.315, en Ezeiza de 1.004 y en Merlo de 996, solo por citar algunos ejemplos. Ante cualquier duda podrán comunicarse los números 107 o al 4441-3551 o por mensaje de texto o WhatsApp al 1550364107. También nos pueden seguir en Salud Pública Matanza por Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y les recordamos como siempre que continuamos trabajando y a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.